Hola, muy buenas tardes. Soy Felipe Restrepo y quiero agradecer a todos los que se están sumando a esta transmisión hoy de diferentes países de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Centroamérica, desde diferentes medios de comunicación y desde diferentes ferias. Quiero agradecer también a Editorial Planeta por organizar este encuentro y por supuesto quiero agradecer a nuestros dos invitados de honor con los que voy a tener el gran placer de conversar el día de hoy. El primero de ellos es don Enrique Krause, ensayista, historiador, editor, director de la revista Letras Libres y uno de los grandes y más respetados intelectuales de México, que se está conectando desde su casa en Ciudad de México. Y por otro lado, a Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, escritor y premio Nobel de la Paz en el año 2016 y uno de los líderes más respetados de nuestra región. Hoy tendré pues el gusto de conversar con ellos sobre un tema. Podríamos hablar de muchos temas, pero creo que hay uno que nos va a ocupar el día de hoy, que desafortunadamente está en la realidad de todos de una u otra manera y es la pandemia que estamos viviendo. Particularmente los retos que eso implica para América Latina, para nuestra región, desde diferentes puntos de vista. Hablaremos, claro, de cada uno de los temas y ellos tendrán muchos aportes para darnos. Quisiera pues agradecerles a ustedes dos estar hoy acá y quisiera comenzar con una pregunta. Ya tocaremos muchos puntos, como dije, pero quisiera empezar con una pregunta personal y es cómo han vivido ustedes personalmente esta pandemia, cómo ha afectado su día a día y cómo la están viviendo. Un momento tan difícil de leer, tan difícil de entender para todos. Enrique, por favor, si puedes empezar. Muchas gracias a los organizadores de este encuentro y me da mucho gusto y es un honor para mí compartirlo con el presidente Santos. Bueno, uno vive la vida en cierta forma en círculos concéntricos. El círculo primero de la familia, de los amigos, de los seres queridos. Y estos círculos se van ampliando a la ciudad, al país, a la región, al mundo. En lo personal, en el primer círculo concéntrico, todo está bien, activos, trabajando, alertas, procurando sacar lo mejor de esta experiencia. Pero altamente preocupados por todos los círculos, más allá del personal. Mi ciudad, la ciudad de México, mi país, México, la región latinoamericana, y el mundo está viviendo un momento que yo sí creo que no es excesivo decir que es inédito. Inédito en la misma medida en que tenemos una conciencia global y somos, ahora sí, una aldea global. Esto es un virus que le pega a la aldea global. Las consecuencias son imprevisibles todavía, pero también hay, no olvidemos nunca, nunca, que hay cielo azul detrás de las nubes negras. Presidente. Bueno, pues, buenas noches a todos y para mí también es un placer y un honor estar al lado de Enrique Kraus en esta conversación. Muchas gracias a Planete y a todos los organizadores. En lo personal, igual que Enrique, afortunadamente todo ha sido positivo. Hemos tenido la oportunidad de estar en familia. Inclusive yo soy abuelo por primera vez y he podido gozar de mi nieta más tiempo de lo que yo hubiese imaginado hace un mes o mes y medio. Y eso, pues, ha sido motivo de gran satisfacción. Pero al mismo tiempo, muy preocupado por las consecuencias de lo que estamos viviendo. Cuando uno ve la ciudad más rica del mundo, Nueva York, convirtiendo sus parques en campos santos, en cementerios, y eso nos obliga a una reflexión profunda sobre cómo vamos a salir de esta pandemia y cuáles son las consecuencias. ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Qué va a hacer nuestros países respectivos después de la pandemia? Y yo en eso también soy un optimista nato en el sentido de querer sacar lo positivo de estas tragedias, de estas calamidades. Y ya como esto lo que hace es como una lupa que uno puede ver muchas de las falencias que estaban escondidas y que surgen en este tipo de situaciones, comienza uno a pensar, bueno, esta falencia que ya la vemos con más claridad, ¿cómo la podemos resolver? Para quedar más fuertes, mejor que antes. Ese es un enfoque que creo que si todos pudiésemos unidos, tratar de buscarle el lado positivo, podríamos salir de esta pandemia fortalecidos con un mundo mejor del que teníamos antes y usemos este tiempo para reflexionar sobre esa posibilidad. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso último que dice el presidente y justamente me parece que la pandemia ha revelado unos problemas, unos errores estructurales, unos problemas muy profundos en la región, en Latinoamérica. ¿Cuáles creen ustedes que serían esos problemas a los que va a tocar referirse inmediatamente, más allá, claro, de los obvios, la salud y la pobreza, pero cuáles son esos problemas a los que habrá que dedicarse, que menciona el presidente, de inmediato durante la pandemia y al final, si es que tiene un final? Bueno, no pasemos tan rápido por las dos palabras claves, salud y pobreza. Yo creo que va a surgir, ya está surgiendo aquí, una generación que podríamos llamar la generación del coronavirus. No las personas de mi edad, desde luego, ni siquiera la gente de 40 o 50 años, sino los chicos de 20 años. Aquellos para los cuales esto ha sido una... los ha cimbrado profundamente y que tienen frente a sí décadas, frente a ellos décadas, en los que tienen que construir un mundo distinto. Eso es lo que yo llamo la generación del coronavirus. Pero tienen que volver esa palabra terrible. Tienen que encontrar el modo de darle la vuelta y de sacar algo nuevo, innovador y creativo. En el aspecto de la salud, la revaloración profunda de las instituciones, de la vocación de los médicos y de los enfermeros y de las enfermeras. Toda una nueva visión de la salud pública, más equitativa, más igualitaria, más científica, más informada, más conectada. En el aspecto de la pobreza y de la desigualdad, en particular la pobreza, tenemos que volver a pensarlo y actuar muy pronto. Pero sobre todo esa generación tendrá que encontrar formas prácticas de apoyo inmediato, desde las transferencias de dinero en efectivo, hasta muchas ideas que quiero decir aquí, que ha tenido desde hace muchos años el economista y escritor mexicano Gabriel Zahid, sobre los microcréditos, sobre el apoyo, sobre la creación, por ejemplo, de medios de producción barata para las necesidades de la gente pobre. En otras palabras, esos dos temas, salud y pobreza, tienen que ser repensados profundamente. Esas son dos de las tareas que yo veo, veo muchas más, desde luego, en el ámbito político, espero que hablemos de eso, pero dos de las tareas que me parece serán prioritarias para que los chicos que pensaban que su juventud iba a durar hasta los 37, 38, 40 años, y que se están volviendo súbitamente adultos ante esta crisis, empiecen a pensar ya. Respecto de estos dos problemas, salud y pobreza, primero, debemos asumirla como un... a dar acceso a todo el mundo a un buen sistema de salud. Y lo que esta pandemia nos está permitiendo es precisamente observar las falencias de los diferentes sistemas de salud. Eso por un lado. En materia de pobreza, son muchos millones de personas alrededor del mundo que habían salido de la pobreza, que estaban ya en la clase media, pero que van a volver a caer en los pantanos de la pobreza. Y eso es un desafío enorme para todos los países, pero al mismo tiempo una oportunidad de repensar la forma de luchar contra la pobreza. La pobreza ha sido medida tradicionalmente por el nivel de ingresos y hay una corriente cada vez más fuerte que cuestiona esa medición, que enfoca la lucha contra la pobreza de manera diferente para darle a las familias y a las personas una vida digna, no solamente unos ingresos. Y si podemos nosotros cambiar el mundo y los países la forma de medir la pobreza, el profesor y premio Nobel de Economía Amartya Sen la llama la pobreza multidimensional. Podríamos aprovechar esta pandemia para dar un salto muy importante, cualitativo en la forma de luchar contra la pobreza. Eso diría yo sobre esos dos puntos. Pero hay muchos otros que están surgiendo como necesidades y como lecciones. Algo que a mí me parece importante es que esta pandemia nos está ratificando la importancia de la ciencia, la importancia de la evidencia, la importancia de tomar las decisiones en forma racional, no en forma emocional. Y si logramos que eso se vuelva la regla y no la excepción, podemos también dar un salto en lo que yo considero el desafío más grande que tiene la humanidad que es el cambio climático. Si nosotros logramos salir de esta pandemia fortalecidos para poder tomar acciones mucho más contundentes frente al cambio climático, sería otra consecuencia positiva. también creo que vamos a tener que reevaluar muchos países el papel de los gobiernos, de los estados, de las instituciones que conforman esos estados y nos va a obligar a buscar unos estados mucho más efectivos en prácticamente todos los países, unos más que otros. en América Latina sin duda alguna. Hay una gran diferencia y una gran distancia entre lo que los gobiernos anuncian y lo que la gente recibe. Las demoras en las ayudas que llegan a los más necesitados, la falta de una buena estadística sobre a dónde deben llegar los dineros para los más necesitados. Todo eso son valencias de la forma de operar en el estado y en los gobiernos que nos van a obligar y creo que afortunadamente eso que llaman el buen gobierno. Claro, yo ahí tendría una pregunta frente a lo que ustedes dos acaban de proponer y tiene que ver con esa voluntad de que algo así ocurra porque ustedes están planteando un acceso más universal a la salud, una redistribución de la riqueza, una lucha contra el cambio climático, una mejora en los gobiernos, en el funcionamiento de los estados. ¿Ven ustedes que puede haber una voluntad real y además factible de esa especie de nuevo orden que vendría después de la pandemia? Yo pienso que esto es algo que debe resolverse primero en cada país y en ese sentido vuelvo a invocar al nombre de Amartya Sen que el presidente ha mencionado aquí porque dice Amartya Sen que una sociedad es mejor en la medida en que tiene un debate público mejor. En la medida y entendamos la palabra el término debate público en un sentido muy amplio. Digamos en la medida en que quienes tienen voz pública comunican con claridad comunican con veracidad con fundamentación con ponderación a la gente sus mensajes y hay una discusión hay un ejercicio como el que ahora estamos aquí llevando a cabo pero mucho más amplio mucho más profundo ese ejercicio de la razón esa reflexión en torno a los hechos a los a los distintos caminos a las alternativas eso que llamamos debate público es algo central para salir adelante porque la gente tiene que entender por qué pasan las cosas cómo es que han ocurrido que se va a preguntar qué ocurrió por qué vino esta esta calamidad no solamente en el aspecto de la salud pero todo lo que sobrevenga económicamente la gente tendrá que explicarse cómo por qué y sobre todo cómo salir adelante la calidad del debate público es un factor central en la vida política de los países y yo le doy una gran importancia y esa calidad del debate público para que se puedan materializar los buenos propósitos requiere algo que es elemental un liderazgo un liderazgo que infortunadamente en el mundo lo que hemos visto es una ausencia de liderazgo en nuestra región de américa latina lo que hemos visto también es una ausencia de liderazgo con unos expresidentes entre ellos el expresidente mexicano cedillo y con el expresidente de brasil cardoso y con el expresidente de chile lagos y con una serie de economistas escribimos una carta hace algunas semanas al fondo monetario y a las instituciones multilaterales porque vimos que ningún país estaba liderando una posición novedosa frente a lo que va a ser América Latina después de la pandemia cómo vamos a financiar todas esas necesidades inmensas que se están generando y por eso el liderazgo es tan importante y hay algo que me parece muy interesante cuando uno hace una revisión de cuáles han sido los países que han salido hasta ahora mejor librados que han manejado mejor esta situación han salido a reducir los países liderados por mujeres la canciller Merkel en Alemania la primer ministra en Nueva Zelandia la líder en Taiwán en Noruega en Islandia son los que le están dando lecciones al resto de los líderes mundiales de los jefes de estado cómo manejar una situación tan incierta porque aquí tal vez el común denominador de todo esto y hoy estamos viviendo una tremenda incertidumbre no sabemos no sabemos a ciencia cierta qué nos va a pasar cuándo va a terminar esta pandemia y las consecuencias de ella pero por eso en esas situaciones es cuando el liderazgo es tan importante e inclusive para algo que ojalá pero yo tengo mis temores que pueda surgir de esta pandemia y es la necesidad nuevamente de cooperar internacionalmente antes de la pandemia estábamos viviendo una tendencia a debilitar el orden mundial que se creó después de la segunda guerra a debilitar las instituciones multilaterales a darle la espalda a la cooperación y ojalá esta pandemia nos obligue a reflexionar sobre esa tendencia y reversarla porque para afrontar los problemas como el cambio climático como la lucha contra la pobreza como la recuperación de las economías vamos a necesitar muchísima cooperación ningún país hoy podrá sobrevivir en forma aislada infortunadamente hay un populismo que cree que sí pero eso es de corto plazo y por eso yo insistiría en que de esta pandemia ojalá podamos podamos extraer una nueva forma de liderazgo que nos pueda permitir aprovechar las oportunidades y materializarlas y yo yo ahora quisiera regresar al tema por supuesto de la cooperación internacional y claro del autoritarismo que me parece fundamental que hablemos pero no quisiera dejar pasar el tema del liderazgo que ustedes dos de liderazgo y de esa nueva discusión pública que ustedes dos han planteado y que lo han planteado desde el punto de vista del establecimiento político pero me pregunto yo si no podrían hacer otro tipo de liderazgo que venga quizás de los intelectuales de los creadores de los medios en fin que nazca otro tipo de liderazgo que abra también esa discusión pública Enrique tú qué papel ves ahí de los de los intelectuales y de los creadores a mí me gustó mucho la referencia al liderazgo de las mujeres que hizo el presidente porque cuando todo esto termine todo en la vida pasa no lo olvidemos se va a recordar va a haber una especie de ranking mundial de quién manejó esto bien y quién manejó esto mal y quién lo manejó pésimamente un ranking de liderazgo eso es inevitable y yo creo que la señora Merkel y algunos otros gobiernos han tenido un liderazgo caracterizado por la responsabilidad la información veraz la pertinencia y claridad de los mensajes la toma de decisiones efectivas a veces muy duras ¿qué es un líder? nada tengo que enseñarle al presidente Santos sobre eso pero ¿qué es un líder? un líder ante todo es alguien que no le dice a la gente necesariamente y más bien le dice muy pocas veces lo que la gente quiere oír un líder por definición es el que encabeza a veces de manera solitaria a veces hacia rumbos que él mismo no tiene claros pero que sabe que tiene que ensayar porque lo único que no se puede permitir es la inmovilidad eso es un líder eso fue Churchill eso fue Roosevelt eso fue Pericles en la antigüedad esos fueron los grandes líderes de la historia líderes que encabezaban no que seguían los humores las pasiones de la gente inclusive de aquellos que votaron que los votaron entonces esos liderazgos responsables son los que vamos a necesitar confío en el surgimiento dada el despertar de la conciencia feminista en el mundo de muchas líderes mujeres pero confío en esa generación del coronavirus que mencioné al principio esos jóvenes de 25 años no tienen otra opción que crecer y volverse adultos en una semana en dos semanas la vida el azar que muchas veces es como el dios de la historia les ha cambiado la jugada y tienen que estar a la altura yo si confío en el surgimiento de esos líderes mujeres jóvenes y por supuesto tiene que haber líderes sectoriales intelectuales empresariales políticos pero eso nos lleva al tema muy importante que espero que toquemos de la pedagogía democrática en nuestro continente sí el liderazgo que debe surgir de esta pandemia debe fortalecer lo que a mi juicio es la mayor virtud de un buen líder que es la empatía la empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de las otras personas de las personas que uno quiere liderar si uno no siente sus temores sus angustias sus esperanzas es difícil liderar a esas personas entonces esa empatía creo que va a salir reforzada de esta pandemia porque lo que estamos viendo en todas partes es un fenómeno a mi juicio positivo que las expresiones de solidaridad entre las personas ha crecido en las encuestas que uno está viendo a mi me ha producido una gran satisfacción que la gente está sintiendo que hay más solidaridad entre entre las personas entre los pueblos y eso es muy importante para que cuando pase esta pandemia el nuevo tipo de liderazgo sea un liderazgo diferente al autoritario al que surgen muchas veces situaciones difíciles pero que por ejemplo en las guerras en las guerras los líderes que surgen son líderes muy verticales muy de órdenes en cambio los líderes que surgen en tiempos de paz son liderazgos más horizontales más de persuasión de de hacer que la gente confíe en él y yo creo y espero que de esta pandemia podamos sacar y surjan esos líderes nuevos con esas esas virtudes nuevas que nos pueden llevar a un mundo mucho mejor no caer nuevamente en ese liderazgo autoritario que alimenta el populismo que alimenta la xenofobia que alimenta todas esas características negativas que infortunadamente estábamos viendo surgir antes de la pandemia desde luego yo creo que hay que hay una empatía social que es evidente y que creo que se ha visto alrededor del mundo pero yo sí creo que ha habido una triste tendencia a los autoritarismos esa tentación de la tiranía de gobiernos de centro de izquierda de derecha en fin lo hemos visto todos en estos meses ¿cómo serían? ¿qué propondrían ustedes para que durante sobre todo durante lo que sigue de la pandemia y lo que viene después en esa supuesta recuperación para que no cayéramos en ese en ese autoritarismo que el presidente justamente mencionaba de esos líderes que pueden salir y que venían brotando incluso antes del virus y que entráramos a esa a esa pedagogía democrática de la que hablaba Enrique bueno estamos acudiendo somos todos protagonistas de una clase de historia en tiempo real todos somos protagonistas de un de una historia real de una historia presente no podemos todavía discernir con claridad ni su desenlace corto mediano largo plazo hay muchos hay algunos aspectos esperanzadores nos ha vuelto a poner en contacto unos con otros las propias familias hijos y padres y nos ha dado un sentido distinto de la vida porque nos ha hecho mucho más sensibles de la fragilidad y de la finitud de la vida digamos que esto y las perspectivas de posible solidaridad a nivel internacional como por ejemplo una conciencia que si preveo yo que puede existir muy profundo y pronto sobre la importancia del cambio global porque la transferencia va a ser muy fácil y muy rápida del peligro global de la pandemia al peligro del calentamiento global estos son aspectos esperanzadores ahora bien hablas de autoritarismos y de gobiernos autoritarios francamente no creo que la región y hablo desde Estados Unidos hasta el sur aquellos liderazgos eh autoritarios tiránicos irresponsables bueno vayan a cambiar de la noche a la mañana no veo a Donald Trump ni a Jair Bolsonaro ni a Maduro ni a otros mandatarios cambiando o tomando conciencia desafortunadamente y teniendo esa característica que me conmueve escuchar eh que ha mencionado el presidente Santos la empatía la capacidad de sentir y pensar los sentimientos y los pensamientos de los demás sobre todo de aquellos que sufren pero yo confío en las sociedades de manera natural confío más en la sociedad que en el poder en México siempre la sociedad ha estado por delante del poder por delante del gobierno en México en los terremotos y mira que hemos tenido terremotos devastadores lo que salen a las calles espontáneamente es la gente son los jóvenes a salvar vidas yo diría en todo nuestro en nuestro mundo iberoamericano hay una tendencia natural hacia la empatía y al calor humano si los líderes no están a la altura bueno la democracia tendrá y tiene mecanismos instituciones y leyes que se los cobrará no nos olvidemos como estábamos antes de la pandemia en materia de las protestas sociales estábamos viendo un mundo con una juventud revelándose una juventud inconforme una juventud indignada veíamos protestas en las calles en muchos países y en cierta forma esa protesta estaba contagiando a otros países eso de pronto se congeló se congeló con la pandemia pero apenas pase la pandemia eso se va a descongelar y esas protestas van a surgir con mayor fuerza porque por ejemplo las protestas frente a las desigualdades pues van a tener más argumentos todavía porque esta pandemia lo que nos está mostrando es precisamente las enormes desigualdades del mundo entre países y dentro de los países entonces ahí es donde van a surgir esos liderazgos que van a poder transformar los paradigmas que habían sido utilizados en el pasado para atender esa nueva ola de protestas y poder y ahí está la verdadera virtud de un buen líder a los protestantes en socios de ese nuevo futuro y y eso como dice Enrique de eso se encargan a los pueblos entonces los líderes que no sean capaces de entender el momento de canalizar la indignación hacia algo positivo van a ser reemplazados muy rápidamente por eso yo también soy optimista que esto nos va a permitir a los países y al mundo entero en descubrir esos nuevos rumbos que nos lleven a un mejor futuro a toda la humanidad me gustaría hablar en específico de algunos países y por supuesto de Colombia y de México y quisiera comenzar con una pregunta para el presidente Santos sobre Colombia y sobre lo que pueda significar la pandemia para la implementación de los acuerdos de paz que se venían llevando a cabo en los últimos años en Colombia de una manera un poco lenta pero venía ocurriendo ese cambio social ¿qué consecuencias podría tener o está teniendo la pandemia en esa implementación? Pues mire yo aspiro a que apenas pase la pandemia el gobierno y el liderazgo nacional entienda que los acuerdos de paz se firmaron con una proyección no para la guerrilla ni para las FARC para el país para esos millones de colombianos que vivieron la guerra durante tanto tiempo esas zonas donde el estado nunca estuvo presente y que esa reticencia que se ha visto en estos últimos tiempos para cumplir con los acuerdos por razones eminentemente políticas eso desaparezca y que el gobierno una al país y eso lo puede unir muy fácilmente porque parte de las protestas era precisamente porque no estaban implementando los acuerdos de paz ahí tienen una gran oportunidad de unir al país hacia un mucho mejor futuro y por eso yo creo que esta pandemia si nos hace más solidarios y más sensibles a las falencias de la población colombiana el acuerdo de paz se hará fortalecido y en el caso de México Enrique yo te quería preguntar sobre algo que a mí me preocupa muchísimo y es la situación de seguridad que se ha venido viviendo en México como se ha ido deteriorando en los últimos 10 años ¿crees que va a empeorar? ¿qué va a pasar con la seguridad y con el tema también del narcotráfico en México durante estos durante esta post pandemia por llamarla de una manera? Bueno mira estamos viviendo una situación en la que van convergen el problema la crisis de la pandemia un deterioro económico muy profundo abrupto y la persistencia de la violencia que no solamente sigue sino aumenta yo solamente hago votos en este programa para que el presidente de México que llegó a el julio de el año 2018 a un triunfo con más del 50% de los votantes mexicanos y que tiene un poder prácticamente absoluto sobre la sobre el país sobre la Cámara de Diputados desde luego descubra la virtud del liderazgo que hemos estado dibujando de buena fe en este programa un liderazgo responsable verídico claro valiente y un liderazgo con empatía yo agregaría además algo un liderazgo no polarizante que no divida a los mexicanos entre el pueblo bueno y el pueblo malo ese liderazgo nos ha faltado esa es la verdad y dado el poder casi absoluto del presidente que siempre ha tenido casi en México pero ahora mucho más se vuelve un factor crucial tiene mucho que ganar el presidente de México con modificar el rumbo de su política hacia un liderazgo que escuche a los distintos sectores con atención con respeto y con empatía tiene mucho que perder a mi juicio si no lo hace de modo que no quiero hacer ningún vaticinio quiero dejarlo allí como una formulación respetuosa de un deseo de que esté a la altura de los mejores momentos y de los mejores hombres de la historia de este gran país permítame hacer un comentario sobre el narcotráfico Felipe que creo que es oportuno ayer la comisión global de drogas es una comisión compuesta por 24 ex jefes de estado y expertos en en esta materia presentaron su noveno informe esta comisión lo que ha venido abogando es un cambio en la estrategia mundial en la lucha contra las drogas una guerra que se declaró en Naciones Unidas hace casi 50 años es una guerra que no se ha ganado y una guerra que no se gana en 50 años es una guerra perdida si de esta pandemia como hablábamos al principio sale una mayor credibilidad y la la actitud de darle más importancia a la ciencia a los hechos a la evidencia eso nos puede llevar a que el mundo finalmente entienda que la política puramente represiva y puramente punitiva en la lucha contra las drogas es un fracaso y que se adopten unas políticas mucho más prácticas y efectivas que algunos países ya han puesto en marcha y yo pienso que si uno le quita a las mafias la el dinero el dinero el dinero mal habido las mafias van a perder su poder si los estados recuperan la capacidad de regular de sus mercados el crimen organizado va a perder mucha fuerza y una parte importante del problema en México en mi país y en muchos países es precisamente el crimen organizado que en lugar de debilitarse se ha fortalecido gracias a qué a esa actitud de la prohibición y termino simplemente con una anécdota que Enrique le va a gustar porque pertenece al ámbito de la literatura la última biografía de Churchill que escribió Andrew Roberts una gran biografía tiene una anécdota Churchill en la época de la gran prohibición en la prohibición de Estados Unidos viajó atravesó Canadá y llegó a California y pidió en California un trago un whisky y le dijeron no señor Churchill eso está prohibido aquí en Estados Unidos y Churchill dijo qué país más extraño a este esas inmensas utilidades esas inmensas fortunas que se hacen de la venta al licor aquí se las entregan a las mafias en mi país se las entregamos al tesoro público y eso eso resume un poco lo que lo que esperamos en la comisión que el mundo entienda que si no damos ese salto el problema del narcotráfico nunca lo vamos a resolver y lo dice una persona que viene de un país que tal vez ha sido en estos últimos 40 años el que más muertos y el que más sacrificios ha hecho en esta lucha mundial contra las drogas que interesante sería eso que la pandemia llevara hacia una discusión mucho más abierta sobre la legalización que creo que sería uno de los caminos y nos podríamos quedar hablando un largo rato sobre esto pero tengo que pasar sobre varios temas disculpen la lista pero creo que no nos podríamos quedar sin hablar de Venezuela en primer lugar que creo que es uno de los grandes incógnitas de lo que está ocurriendo no solo por la situación específica del país sino como está respondiendo Maduro a la pandemia y a la emergencia y más con lo que ocurrió ayer creo con esta supuesta intervención de Estados Unidos ¿cómo ven ustedes el porvenir de Venezuela en los próximos años y esta pandemia en qué podría afectar ese gobierno de Maduro? Pues miren desde hace algún tiempo yo he venido diciendo que es la única solución pacífica en Venezuela y ¿por qué digo con tanta más ya tenemos más de dos millones de venezolanos que están viviendo en Colombia y la única solución solución pacífica es una solución negociada negociada con los actores fundamentales quienes son los actores fundamentales China Rusia Cuba Estados Unidos América Latina para que podamos hacer algo parecido a lo que se hizo con los Ortega cuando le entregaron el poder a Violeta Chamor una solución negociada porque cualquiera que asuma el gobierno en Venezuela después de unas elecciones va a necesitar un gobierno de unidad para poder poner en práctica e implementar las medidas necesarias para reconstruir a Venezuela va a ser muy difícil y si esa polarización continúa Venezuela no importa si hay cambio de gobierno va a ser ingobernable por eso es tan importante una solución negociada y eso es posible yo no sé si con las elecciones de Estados Unidos el fenómeno Cuba y Estados Unidos porque habría que hacer una negociación ahí sea factible pero a mi juicio es la solución ideal y la única que evitaría violencia en Venezuela y ya que lo menciona sé que Enrique conoce muy bien ha estudiado muchísimo el tema de Estados Unidos cómo cómo va a venir esta esta tremenda catástrofe que está viviendo Estados Unidos en salud económica frente a las elecciones que son ya casi la actitud inexplicable que ha tomado Donald Trump en muchos de los aspectos digamos que las dictaduras o los gobiernos que tienden a ser dictatoriales o tiránicos o esa variedad aparentemente más suave de la tiranía y la dictadura que es el populismo son clases terribles de aprendizaje político y de democracia digamos que la más antigua democracia que es Estados Unidos se sometió por haber elegido a Donald Trump a una clase a una operación de de corazón abierto eh de la que tiene que salvarse y de nuevo aquí yo tengo un cierto optimismo yo creo que si Estados Unidos que ha ocupado una posición de liderazgo en el mundo pues desde la Segunda Guerra Mundial y de hecho desde antes casi a todo lo largo del siglo XX vuelve a retomar un papel no hegemónico no imperial simplemente de responsabilidad y de liderazgo nuevamente un papel dialogante con empatía todo lo que hemos hablado que conforma al líder y que es lo que caracteriza nada más que al revés a Donald Trump si Estados Unidos entiende eso y cambia el gobierno y entra un gobierno distinto y Biden tiene un equipo a a la altura de las circunstancias un equipo plural abierto responsable eh después de este shock yo tengo la impresión de que muchas cosas en el mundo pueden cambiar y de las cosas que hemos estado hablando del tema importantísimo del narcotráfico que mencionó el presidente que me impresionó mucho quiero decir no porque si ahora todos estamos amenazados por un virus que puede matar potencialmente a toda la humanidad bueno podemos tener una actitud más inteligente más sabia frente al tema de las drogas que después de todo no es el coronavirus ¿no? bueno esa es una cosa pero también el calentamiento global la cooperación interregional y por supuesto el tema de Venezuela entonces eh eh yo confío que Donald Trump pase a la historia como una vergonzosa nota de pie de página en la larga historia democrática de Estados Unidos y que las generaciones no 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 muchas generaciones muy pronto se estudie esos cuatro años de Donald Trump como una anomalía terrible que hizo despertar a Estados Unidos de un letargo y le devolvió un un liderazgo y una responsabilidad que tiene que ejercer ahora mejor de lo que hizo eh durante los dos siglos anteriores eh puedo hacer una pregunta Enrique por favor cuál es cuál es tu opinión o tu idea por qué eh López Obrador ha sido como tan condescendiente con Trump frente a las humillaciones que Trump le ha hecho a México Como tantas cosas en López Obrador presidente eh y usted sabe que yo no tengo miedo a decir las cosas que pienso me parecen cada vez más inexplicables México es la casa de todos es el hogar de los mexicanos fuimos criados fuimos educados con una noción de honor y de dignidad nacional haber puesto la Guardia Nacional al servicio de Trump permitir que Trump nos desdeñe y nos insulte permitir que diga que él prácticamente lo dice manda al gobierno de México a hacer lo que él dispone por mucho menos a este tirano un gobierno con honor y dignidad se hubiera enfrentado a él con las armas de la razón no hablo de enfrentarse a golpes sino con respeto pero poniéndole un límite a mí me parece no sólo inexplicable sino me parece reproable pero de nuevo creo que una nueva administración llegará a Estados Unidos y esa nueva administración también implicará un cambio para México no quiero entrar en disquisiciones biográficas y psicológicas no ese lugar simplemente creo que los mexicanos hemos sido educados en el valor del respeto a la historia de este país que se inserta también en la historia iberoamericana en ese nosotros no entiendo por qué nuestro presidente en un acto sin precedentes creo yo en la historia mexicana ha sido servil con el presidente de Estados Unidos que bueno que el presidente Santos recordó sus épocas de periodista y me ayudó con un par de preguntas pero bueno antes de pasar a las preguntas del público que hay muchísimas que me están llegando quisiera quisiera hacerles una pregunta ya han hablado ya han citado varios autores lecturas pero que que lectura recomendarían en este momento además de sus libros claro para la gente que nos está viendo bueno hay que leer las biografías de Churchill tiene razón el 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 presidente de Santos y de Roosevelt y yo le sugeriría que lean la historia griega la historia de Atenas como biógrafo les propongo lo siguiente lean a Plutarco lean las vidas paralelas de Plutarco lean la historia de Pericles lean la historia de Cicerón las vidas paralelas de Plutarco Plutarco es un personaje del siglo I que puso en paralelo a los grandes personajes de la historia griega y romana legisladores líderes tribunos yo encuentro una gran serenidad y paz y sabiduría en esos libros leer a los grandes clásicos de la antigüedad y como Roma y Grecia se enfrentaron a la guerra a la peste al hambre y a la muerte que mejor que ir al origen Plutarco vidas paralelas Plutarco fue citado por Michel de Montaigne claro hizo un ensayo sobre la muerte en esta pandemia yo creo que todos hemos pensado sobre la muerte y en ese ensayo citando a Plutarco Montaigne dice que la verdadera libertad es cuando uno le pierde el miedo a la muerte y si salimos de esta pandemia sin miedo a la muerte los que vamos a vivir más tiempo vamos a vivir más libres y espero con más intensidad o sea puede ser una consecuencia también positiva si uno lea los clásicos y lea personas como Montaigne yo estoy también leyendo en este momento me estoy terminando un libro muy pequeño que escribió Cristina Figueres que fue una de las negociadoras del acuerdo de París se llama El mundo que escogemos y es precisamente sobre el cambio climático y eso me ha llenado de fortaleza y de energía para luchar todavía más para que el mundo entienda que después de la pandemia necesitamos afrontar con decisión unidos dialogando no polemizando entonces es una diferencia muy importante dialogando el desafío y el reto del cambio climático me gusta mucho quedar con esa idea de que una de las consecuencias de la pandemia sea una vida más libre ojalá sea así quisiera leerles una pregunta que nos llega desde Planeta de Libros México Daniel Serrano pregunta ¿creen usted que esta pandemia nos podría hacer ver la igualdad desde otra perspectiva y cuál será el camino para las minorías? Muy brevemente la respuesta es sí frente al virus todos somos iguales y esto nos debe recordar que todos somos iguales y que habitamos todos una casa que se llama el el planeta y que todos somos de una misma hoja que se llama la humanidad y si recordamos eso vamos a poder tener un mundo mejor hacia adelante yo quiero agregar algo la igualdad de género de aquí no olvidemos muchas de las protestas antes de la de la pandemia eran las protestas globales de las mujeres bienvenida la nueva era de la mujer en la humanidad que encuentren vías institucionales para que esa protesta perdure pero ya no sólo como indignación sino como leyes instituciones organizaciones francamente me gustaría mucho que la generación que he llamado de la pandemia del coronavirus salgan muchas presidentas líderes de nuestro continente sería un acto de elemental retribución a la opresión que ha vivido por milenios el ejemplo que nos está dando hoy en esta pandemia si finalmente nos llega otra pregunta desde Colombia creo que ya lo han hablado bastante pero me parece una buena pregunta para cerrar ya hemos hablado de los jóvenes la importancia de esta nueva generación dice ¿qué mensaje le dejarían ustedes a los jóvenes latinoamericanos? parece que es un adagio perza pero está en todos los idiomas también esto pasará todo pasa a los jóvenes el primer mensaje es esto pasará no tengan miedo porque citando a Montaigne de nuevo a nada hay que tenerle más miedo que al miedo no tengan miedo admitan que tienen que volverse adultos y tienen que hacerse cargo de su destino antes de lo que lo habían planeado pero háganlo ya tener ahora 20 22 18 años es estar plenamente preparado no esperen pueden seguir en las escuelas claro pero no esperen a que el currículum el diploma la maestría el doctorado la licenciatura les dé credenciales para seguir la credencial se la dan ustedes mismos a vivir la vida se aprende viviendo lanzarse después de la pandemia después de que esto pase y preguntarse qué puedo hacer yo por cada círculo concéntrico por mi familia por mi pueblo por mi municipio por mi país y por el mundo y ponerse actual en suma apresurar su madurez van a ser felices y van a ser libres si encuentran si encuentran esa decisión y esa fortaleza pronto yo seré muy breve a los jóvenes decirles ustedes son el futuro pero al mismo tiempo ustedes son responsables de forjarse un mejor futuro y eso solamente lo logran si se apropian de ese futuro y la juventud lo que debe hacer es apropiarse de ese futuro y construirlo mejor que nosotros les construimos a ustedes y ahí hay unos retos inmensos que ustedes y solamente ustedes van a poder superar bueno pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo yo les quiero agradecer muchísimo a ustedes dos por su tiempo por estas palabras tan generosas que nos han dado y para mi fue un honor estar acá y aunque no los escuchemos estoy seguro que hay muchísimos aplausos en las casas de todo el mundo quiero agradecerles de verdad y quiero terminar esta transmisión también dándolas gracias a todos los socios que se contactaron desde desde el planeta en todos los países a los libreros a las ferias del libro y a toda la audiencia que nos estuvo escuchando hoy muchísimas gracias gracias y buenas noches buenas noches un gusto amigos un gusto adiós gracias